Se confirmó que Fernando Botero murió este 15 de septiembre del 2023. El antioqueño es el artista colombiano más grande de todos los tiempos. La primera versión sobre su fallecimiento fue entregada por W Radio. El colombiano falleció a los 91 años tras sufrir complicaciones de salud hace varios días. Botero, quien nació en Medellín, rompió todos los récords del artes. Algunas de sus cifras destacadas son las 300.000 personas en el Palacio de Bellas Artes en México o las 155.000 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La obra de Botero es inmortal. Fue quien puso el arte nacional en los escenarios internacionales más importantes del mundo. De hecho, sus esculturas se imponen en importantes lugares como en Estados Unidos y Francia. La importancia de Botero es tal que todas sus obras, sean pinturas o grandes esculturas, están regadas por importantes capitales, por ejemplo. El PN de Sudán en el Time Warner Center, mientras que su exuberante doncella reposa en Cartagena. En su natal Medellín hay un gigantesco parque donde los turistas llegan a tomarse fotos en sus esculturas. Y en Bogotá hay un museo dedicado a él y a su arte. De acuerdo con el establecido por algunos medios de comunicación, el legendario Botero falleció en su casa en el Principado de Mónaco, este viernes 15 de septiembre del 2023. Fuentes cercanas al pintor dijeron que venía presentando problemas de salud, que lo mantuvieron varios días internados en un centro médico, pero él mismo pidió ser trasladado a su hogar para pasar sus dolencias. También se informó que el padecimiento que aquejó a Botero en sus últimos días fue una pulmonía. El maestro Fernando Botero fue el segundo de tres hijos del matrimonio entre David Botero Mejía y Florangulo Jaramillo. El gran artista de Colombia nació en el año 1932. Para muchos expertos, la obra de Botero, que incluyen pinturas, escultura y dibujos del valor histórico, es demasiado amplia al punto de que se necesitan varios libros para explicarla y abordarla. Sus trabajos han sido aclamados por el mundo y los coleccionistas pagan millones de dólares por ellos. En el 2022, por ejemplo, la escultura hombre a caballo se vendió en una subasta de Casa Christie's en Nueva York por 4,3 millones de dólares, un precio récord para una obra del artista. Para Botero, el trabajo y su familia fueron lo más importante en su vida. Uno de los momentos más complicados para él fue el deceso de su hijo Pedrito en 1974, cuando el niño tenía cuatro años en un accidente de tránsito en España. El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de Botero, a quien recordó como el pintor de nuestra violencia y de paz.